A través de sus redes oficiales en sus cuentas verificadas, Mauricio Ackman nos dio una muy triste noticia. Él quiso compartir un emotivo mensaje con sus seguidores, dando a conocer que estaba despidiendo a Guillermo, el hombre que fue su primer padre adoptivo y quien perdió la vida hace unos días. Hace algún tiempo Mauricio Ackman ya nos había platicado que él desde su nacimiento en Washington DC, Estados Unidos, había sido abandonado por sus padres biológicos. Él fue adoptado después por María y Guillermo, este hombre que fue definitivamente una de las figuras paternas en la vida de Mauricio. Junto a una fotografía donde podemos ver a Mauricio Ackman cuando era pequeño junto a Guillermo, el actor escribió Hace dos días partió mi primer padre adoptivo, un ser muy especial para mí, un ser que fue un gran maestro y me llenó de enseñanzas de vida a lo largo de su estadía en este plano terrenal. Ayer me tocó verlo por última vez, al verlo físicamente ya no estaba ahí en ese cuerpo, pero su presencia estaba al lado de mí, abrazándome como siempre lo hacía, esos abrazos de oso que me daba desde ese día que me adoptó. Mauricio Ackman reconoció en este mensaje las circunstancias que le unieron a este hombre y que a pesar del divorcio que tuvo con su entonces pareja María, Guillermo continuó en contacto con Mauricio durante todos los días, durante todo su crecimiento hasta el fin de sus días. En este mensaje Mauricio también añadió, tuvimos una historia muy peculiar y muy nuestra desde que llegué a su vida hasta el día de su partida, pero sobre todo tuvimos una conexión muy profunda, especial y llena de amor. Ayer triste enfrentando el malestar de su partida, sentado en un tronco a la orilla del mar, contemplando su inmensidad acompañado de sus cenizas, de pronto una paz me embriagó y fue un verdadero honor despedirlo en este nuevo viaje que emprendió. Para finalizar con este emotivo mensaje, el protagonista de proyectos como Alamala y El Chema también mencionó la forma tan cariñosa en la cual ambos se referían el uno al otro, terminando con su mensaje diciendo, La biografía de Mauricio Ackman sin duda alguna es una historia que se debe de contar. Desde su nacimiento sus padres lo abandonaron y fue adoptado por María y Guillermo. Lamentablemente este matrimonio se separó y María se fue a vivir a México, llevándose a Mauricio consigo. María se casó por segunda vez con un hombre alemán, llamado Thomas Ackman. Él se convirtió en su segundo padre adoptivo y su relación era tan buena que hasta le dio su apellido. Al pasar de los años, Mauricio jamás perdió el contacto con Guillermo, por lo cual ahora con la pérdida de su padre adoptivo, el actor llora con muchísima tristeza su partida. Y a pesar de que con este hombre no compartía la sangre, ellos eran extremadamente feliz con ese vínculo tan especial que tenían. En la colmovedora despedida del padre de Mauricio Ackman, muchísimas celebridades se unieron para mandarle mensajes al actor. Muchos famosos le externaron sus condolencias, brindándole palabras de aliento para quien fue, la expareja de la hija de Eugenio Derbez, Aislin Derbez. A través de este mensaje Mauricio Ackman no mencionó las causas de la pérdida de Guillermo, pero muchos internautas en la caja de comentarios de su Instagram empezaron a cuestionarlo si acaso él se había ido por causas del padecimiento que está afectando a México y al mundo entero. Y a pesar de que Mauricio no respondió a estos comentarios, uno de los que más llamó la atención fue el de la propia Aislin Derbez, quien de igual manera lamentó la pérdida de Guillermo, diciendo, buen viaje abuelo Memo, sigue cerquita como siempre. A pesar de que Guillermo no era su padre biológico, Mauricio Ackman le tenía demasiado cariño, fue la primera figura paterna que tuvo, por lo cual en definitiva marcó un lugar gigantesco en su corazón. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este vídeo y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro, para que así podamos conmemorar la pérdida de Don Guillermo, el primer padre adoptivo de Mauricio Ackman. No te vayas de este vídeo sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Que tengas un excelente día, cuídate mucho por favor, nos vemos muy pronto, bye.